Hola, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a esta sección del área de matemática computacional, ciencias de la computación, el Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana 2021. Es un gusto para mí presentarles al doctor Juan Carlos Sectuo Mora, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que nos va a presentar la charla Dinámicas Poblacionales Artificiales para la Solución de Problemas. Por favor, doctor. Muchas gracias, muchas gracias doctora y a todo el panel de la Sociedad Matemática Mexicana por invitarme a dar esta plática en este prestigioso evento. Vamos a empezar viendo lo que significa trabajar con sistemas artificiales, en particular va a ser con automatas celulares. Después vamos a ver qué se entiende por complejidad en esos sistemas y cómo lo podemos obtener ya sea utilizando dos tipos de autómatas reversibles y después aleatorios, y cómo esto ha inspirado nuevos algoritmos de optimización continua, sobre todo para problemas de optimización global. Bueno, la dinámica de sistemas artificiales y estudiar su comportamiento ha sido estudiada durante las últimas décadas, sobre todo porque ya tenemos un acceso a equipo de cómputo más poderoso y accesible. Una de estas partes o nuestros tipos de sistemas son los automatas celulares, en donde podemos generar comportamientos complejos, entendiéndose visualmente complejos por tener una mezcla entre periodicidad y caos, lo cual causa que en la evolución del sistema veamos una serie de interacciones en un fondo periódico con las cuales se pueden llegar a modelar diferentes tipos de problemas. Entonces, en esta plática vamos a enfocarnos a dos partes. Una, cómo generar estos comportamientos complejos en automatas celulares. Segunda parte es cómo tomar estos automatas celulares como inspiración para algoritmos de optimización. Bueno, empezamos con el área de sistemas artificiales, en particular automatas celulares. Los sistemas artificiales se han estudiado, pues como he mencionado anteriormente, durante mucho tiempo, y normalmente se caracterizan por tener elementos simples que localmente interactúan de manera simple, pero de la cual emerge un comportamiento complejo. Un ejemplo de estos sistemas artificiales, lo más sencillo, son los automatas celulares. En estos casos, por ejemplo, lo que tenemos es un sistema discreto tanto en tiempo como en estados. Y la dinámica se dicta por interacciones locales totalmente. Por ejemplo, en este tipo de automatas nosotros tenemos quizás 100 células, 100 celdas al inicio de nuestra evolución. Cada una, por ejemplo, en uno o dos posibles estados, uno o dos, que sería el color azul o naranja. Y cada estado o cada célula va a cambiar su estado dependiendo del estado actual y de su vecino. Y por ejemplo, si el estado actual y el vecino tienen el mismo estado, se conserva el estado uno, por ejemplo. O si el vecino tiene estado dos, la célula cambia a su estado dos. Y esto puede ser un comportamiento tan sencillo como un corrimiento a la izquierda. Pero si yo uso otras reglas de evolución o más estados, ya obtengo comportamientos quizás más interesantes. Por ejemplo, algún indicio de partículas o gliders, como se conoce en automatas celulares, que ya se mueven en un fondo, el fondo no necesariamente tiene que ser fijo, puede ser periódico, hasta llegar a automatas más complejos en donde las estructuras que se forman e interactúan en este fondo periódico pues son más complicadas de obtener. Entonces, por ejemplo, ejemplos de automatas celulares complejos, podemos observar un fondo periódico en donde hay estructuras que se mueven, que interactúan, que desaparecen y forman otras nuevas estructuras para mantener este comportamiento no periódico o fijo durante la evolución del autómata. Aquí, por ejemplo, vemos una célula que está en un estado diferente al del fondo y cómo esta célula va poco a poco formando toda una serie de estructuras móviles en este fondo periódico. Hay diversas formas de medir numéricamente la complejidad de este tipo de sistemas. Bueno, hay herramientas muy conocidas como los exponentes de Lyapunov, Kolmogorov, etc. Pero cuando se trata de automatas celulares que tienen muchos estados, muchas células, muchas evoluciones, normalmente lo que se busca son medidas o métricas que puedan ser calculadas de una forma sencilla. Desde la diversidad de estados en la regla de evolución, en la tablita que presenté anteriormente, o sea, en esta tabla, ver cómo se distribuyen y de qué, tanto cuantitativa como cualitativamente, en los estados, en esas vecindades. La densidad de estados medida de forma experimental, es decir, yo corro varias evoluciones y veo los estados que tanto se conservan en la evolución, y también la entropía experimental promedio, es decir, qué tanto grado de información o de desorden hay en el sistema para saber si este grado de entropía es tal que permite comportamientos complejos, un fondo periódico en el que interactúan partículas, o se vuelve caótico o se vuelve fijo. Entonces, por ejemplo, en los autómatas que mostré anteriormente, esto sería, digamos, una medida clásica de complejidad. Si vemos los histogramas por las células que conforman la regla de evolución, vemos que hay unas células o estados que son dominantes en las células, pero sin ser demasiado con respecto a los otros. Esto indicaría, pues, que hay una buena posibilidad de obtener con estos estados un fondo. Si veo la densidad experimental, veo que hay un estado dominante, el cual seguramente definirá el fondo, pero los otros estados no desaparecen. Y sobre todo aquí un punto importante son las fluctuaciones. Si bien esto tiende hacia un cierto valor, digamos, de una forma asintótica, esta tendencia está caracterizada por estas fluctuaciones, al igual que la entropía experimental. Es decir, nunca vamos a llegar a un valor fijo que me indicaría que ya la evolución permanece quieta o sin cambios, sino que aquí se muestra o es evidencia de que hay estructuras que se mueven en ese fondo sin alterar demasiado la información total que hay en el sistema. Bueno, entonces, como proyecto nosotros, como equipo de investigación teníamos, ¿cómo podemos definir autómatas complejos? Dado que los autómatas celulares normalmente, si se quiere buscar complejos, o sea, haciendo una búsqueda exhaustiva o con algoritmos meteorísticos o evolutivos para encontrar reglas ad hoc, o con una construcción muy detallada de las reglas de evolución para obtener complejidad. Entonces, nuestra idea era decir, bueno, podemos obtener, digamos así, un proceso o una receta general para obtener complejidad dado un número n de estados. Nuestra primera aproximación fue utilizar lo que se conoce como autómatas reversibles. Los autómatas celulares reversibles tienen la propiedad de que yo tengo mi sistema con estados iniciales y la regla de evolución los hace cambiar a través del tiempo, pero yo puedo encontrar otra regla inversa a esa regla original con la cual regresar en la evolución del sistema y obtener la información inicial o incluso ir más allá, dependiendo cómo define la reversibilidad de estos sistemas. Entonces, esos autómatas tienen la propiedad pues de ser muy estables, sin ser, digamos, triviales y conservar la información inicial que se tenía en el autómata. Entonces, la idea es, podemos utilizar este autómata como fondo y extenderlo quizá de forma aleatoria para, supongamos que esa es la regla de evolución del autómata reversible, lo tomamos como fondo y extendemos el resto de una regla de evolución extendida aleatoriamente, donde tengamos estados adicionales y también estados propios del autómata reversible para obtener, en este caso, complejidad empezando con reversibilidad. Y eso sería utilizar el autómata como un sistema cerrado. Y bueno, por ejemplo, haciendo experimentación computacional, vemos aquí que, por ejemplo, un autómata reversible muy, muy trivial, por ejemplo, un corrimiento a la derecha, en donde se ve que las densidades, la entropía, el histograma de estados en las reglas, pues es muy fijo. Si vamos agregando estados adicionales de manera aleatoria poco a poco, vemos que esta periodicidad se va rompiendo conforme los estados van apareciendo, hasta tener, por ejemplo, este tipo de comportamientos, en donde yo ya observo un fondo periódico en donde hay estructuras que conviven en ese fondo. Por supuesto, si yo agrego ya demasiados estados adicionales, esto ya se vuelve en un comportamiento caótico, ¿no? Se come el fondo, ya no es capaz de soportar, digamos, los estados adicionales y ya perdemos el orden o la estructura en la evolución. Con esta metodología, bueno, ya pudimos especificar autómatas complejos con decenas de estados. Por ejemplo, este autómata de 28 estados, en donde tenemos un autómata reversible como fondo, aquí se puede observar. Si nosotros, nuevamente empezando desde una célula que no sea parte del reversible, podemos ver cómo se fragmenta este fondo periódico, o en este caso fijo, hasta tener estructuras que se mueven en este fondo y que interactúan entre sí. viendo el histograma de estados, pues vemos que si bien hay un estado dominante que define el fondo, los demás también participan de manera relevante. Viendo aquí las densidades, vemos que estas pertenecen a los estados fondo, pero las otras, los estados adicionales tienen una densidad baja, pero que no desaparecen, lo que indica la aparición de este tipo de estructuras, ¿no? Igual la entropía va bajando, pero va teniendo un cierto valor en el cual se observan sobre todo estas fluctuaciones. Lo importante es observar estas fluctuaciones durante la entropía que nos indican que hay en cada paso un cambio en la información que se tiene por la interacción de partículas con el fondo. Y aquí ya tenemos ejemplos, por ejemplo, de autómatas con 63 estados o con 100 estados, ¿no? En donde, bueno, de esta forma es posible lograr comportamientos complejos a través de utilizar un autómata reversible como fondo para sostener estas estructuras. Bueno, esta referencia se puede consultar en Archive, es un trabajo en progreso, el cual todavía está detallándose para poder mandarse ya a revista arbitrada, pero quien quiera ver los detalles de este trabajo lo puede consultar en esta referencia. Voy a presentar ahora rápidamente como un ejemplo de este tipo de evoluciones con una interfaz que se ha desarrollado. En este caso, por ejemplo, tengo dos estados completos donde seis van a decidir el autómata reversible. Esto que se llama índices de Welch le da estructura a lo reversible. Si uno de estos índices es uno, quiere decir que el autómata va a hacer un corrimiento ya sea a la izquierda o a la derecha. Cuando este índice cambia, lo que voy a tener es corrimientos cruzados como fondo. Entonces, por ejemplo, con seis y dos estados, si yo tengo la evolución del automata, pues realmente observo que todavía el corrimiento es muy notable y solo hay pocas estructuras, pero realmente no se observa así un tipo de complejidad. Todo es muy periódico. Lo que notamos aquí, digamos, en una forma empírica, es que yo tengo que tener una proporción alrededor de tres estados totales por el número de, o tres veces el número de estados totales por el número de autómatas reversibles que tenga para poder encontrar ya ejemplos de reversibilidad. Por ejemplo, este sería un inicio de complejidad en donde el estado fondo o los estados fondo definen un autómata reversible en donde se observa, bueno, estos corrimientos cruzados y aquí ya se empieza a deshacer ese fondo y a formar estructuras. Esto no llega a ser complejo todavía porque esas estructuras desaparecen. Quizá tengan que aumentar aquí un poco más el número de estados. Pero bueno, esta es la metodología para obtener digamos autómatas complejos a través de utilizar reversibles. Bueno, después de este trabajo nosotros dijimos los autómatas reversibles tienen mucha estructura y no siempre son tan fáciles de construir y sobre todo cuando ya se queden reversibles de un gran número de estados siempre y cuando no sean corrimientos. Los corrimientos pues se pueden definir para un número en el estados pero otros que tengan índices diferentes de uno ya son más difíciles de construir. Entonces podemos tomar como idea el uso de reversibles pero ahora en vez de utilizar un subsistema reversible utilizar un unulatorio es decir que mi fondo periódico también sea aleatorio y que sobre ese fondo periódico extender la regla de evolución también de forma aleatoria solo conservando que este subsistema sea cerrado es decir que los estados que definen aquí el sistema sean los mismos y después extenderlo de tal forma que aquí aparezcan estados adicionales y también con cierta probabilidad estados que pertenecen al fondo bueno para saber cuántos estados adicionales tendría yo que agregar a los estados originales que me define mi fondo se utilizan ecuaciones de campo promedio son ecuaciones algebraicas que modelan cómo es la densidad de un paso a otro de la evolución no voy a entrar aquí al detalle de el cálculo de estas ecuaciones pero bueno haciendo un poco de algebra lo que llegamos es que la proporción de estados adicionales que yo debo agregar a la regla extendida es inversamente proporcional a la densidad que yo quiero conservar entonces por ejemplo si quiero una densidad de punto 5 tendría que agregar dos estados adicionales si quiero una de punto 25 tengo que agregar cuatro estados adicionales y así sucesivamente donde hemos observado que se da el fenómeno de complejidad es cuando este valor ya se encuentra con esta construcción de utilizar un fondo aleatorio y después extenderlo también de forma aleatoria se da cuando yo tengo entre 3 y 3.5 estados en total es decir que agrego entre 2 y 2.5 estados adicionales al número de estados iniciales que me sirven como fondo entonces esta regla de estas ecuaciones de campo medio fue una aproximación para tener indicios de este valor por ejemplo supongamos que yo tengo este automata de cuatro estados que funciona de esta forma totalmente caótico si yo lo extiendo una posible extensión aleatoria a dos estados yo conservo aquí el automata de cuatro estados y lo extiendo de forma aleatoria a 12 con esta regla observo ya esto el automata inicial de cuatro estados funciona como fondo y yo tengo estas estructuras que se mueven a través de ese fondo interactúan sin desaparecer pero tampoco sin comerse al fondo si yo aplico si yo aplico un filtro de colores para un color de los estados fondo y el otro para los estados adicionales observo con más claridad estas estructuras y aquí bueno es la densidad de nada más de los estados fondo o sea de estos estados para ver cómo va estabilizándose y conservando estas fluctuaciones entonces por ejemplo de esta forma ya nosotros vimos que podemos conseguir autómatas también complejos de una forma aleatoria tanto para el fondo como para las extensiones bueno si queremos ya medir numéricamente qué es lo que está pasando con la información hay varias propuestas de medidas para ese tipo de sistemas nosotros utilizamos estas tres la información localmente activa que se calcula pues viendo bloques tomando una célula en el por ejemplo en la evolución K y tomando más bien tomando una célula en el paso N más 1 y tomando su historia K pasos hacia atrás y cuál es la probabilidad dado que yo tenga todos los tipos de bloques o todos los tipos de células para N más 1 entonces ahí yo observo qué tanto cambia la información con respecto a la historia y con eso también puedo medir entropía tomando en cuenta este tipo de medidas pero también al vecino a la derecha y al vecino a la izquierda y esto me sirve también para saber pues qué tanto se conserva la información durante la evolución del autómata y qué tanto afecta a los vecinos para desordenar o conservar el fondo en la evolución entonces por ejemplo en el autómata que se presentó anteriormente vemos que la información local pues tiene una con este tipo de medidas tiene un valor de 0.4 lo cual indica que hay un equilibrio entre la información que se mantiene y la que va cambiando a través de la evolución del autómata y la entropía tanto a la derecha como a la izquierda tiene valores que son bajos pero no despreciables es decir aquí sobre todo de los efectos de las partículas que se mueven o gliders como se les conoce se observa que esta información va desordenando el sistema pero no de tanta o no con tanta fuerza que acabe siendo caótico bueno por ejemplo si yo tomo otro automata aleatorio que quizá este es un comportamiento mucho menos caótico bueno de hecho no es caótico es periódico pero sin ser reversible aquí se observa al inicio una etapa transitoria en donde hay información que desaparece y despella todo sobre un corrimiento si tomo este como base que es un sistema más estable para tomar como fondo en este caso lo tuvimos que extender hasta 14 células en total pero ya observamos un comportamiento otra vez complejo aquí el fondo periódico está definido por este automata inicial y después si aplicamos nuestro filtro de colores ya vemos que aquí hay partículas interaccionando en este fondo y como también la densidad va teniendo un cierto valor pero sobre todo mostrando estas fluctuaciones que son las que interesan para saber si el automata es complejo o no bueno y por qué tanto interesan automatas complejos por diversas causas primero para porque se es muy estudiado como un sistema con interacciones simples es capaz de generar o de que emerja un comportamiento complejo de esta de esta naturaleza y bueno esto en automata celulares se ha utilizado para resolver diferentes tipos de problemas por ejemplo con una condición inicial adecuada se han propuesto sistemas que son computacionalmente universales que pueden simular o implementar comportas lógicas que pueden resolver problemas de sincronización de clasificación etcétera donde no hay un control central sino todo se logra a través de las interacciones locales y de una correcta coordinación de estas partículas entonces por eso el interés de estudiar automatas complejos bueno aquí vemos por ejemplo ya con esta metodología pues ya logramos obtener ejemplos de complejidad con cientos de estados en donde por ejemplo aquí tenemos 100 estados base aleatorios y 340 ya extendidos si uno observa la evolución normal pues es muy difícil ver un patrón por ya la cantidad de estados que hay sin embargo si uno aplica el filtro lo que podemos ver ya es que los estados digamos que sirven como fondo pues conservan una estructura con los estados que sirven para generar estas partículas aquí vemos también la evolución desde una célula diferente a los estados fondo y como esta célula va generando su partícula a través de la evolución del autómata digamos conviviendo ambos sin que uno haga desaparecer al otro aquí ya lo tenemos para 680 estados 200 estados que me sirven para el autómata fondo aleatorio también y vemos también ese tipo de comportamientos aplicando el fondo de un color y las partículas de otro para 1020 estados y para 1340 estados por ejemplo entonces así con esta receta tan sencilla pero bueno jugando un poco con las ecuaciones de campo promedio y que el fondo sea un subsistema cerrado pues hemos podido generar automatas complejos ya con 100 estados esta referencia se puede consultar aquí en ese trabajo que ya fue publicado este año en Information Science entonces bueno quien esté interesado en ver los detalles de este trabajo puede consultar esta referencia y por supuesto en el correo que daré al final de la plática también pueden escribirme si hay más interés o si se quieren saber más detalles de cómo se elaboró este trabajo y que será de pues de base si alguien está interesado para hacer aportaciones posteriores voy a mostrar rápidamente cómo funcionaría este sistema aquí por ejemplo lo que se tiene es un automata en este caso tengo poquitos estados dos estados de base y siete total de extensión se generan de forma aleatoria tanto los estados base que van a formar el fondo de forma aleatoria como las extensiones aleatorias también las extensiones a través del tiempo y bueno quizá aquí son muy poquitos estados como para ver algún tipo de comportamiento complejo pero si yo extiendo un poco más esto por ejemplo doscientos estados y seiscientos ochenta estados en total ya tanto para el fondo como para el automata completo genero mi regla de evolución aquí ya puedo ver que hay estados con o células con un mayor número de estados en la evolución si yo observo la evolución normal es muy difícil apreciar algún tipo de patrón o de estructura porque ya son muchos estados conviviendo y pues a primera vez aparecería caótico pero si yo pico el fondo aquí puedo ver ya cómo este los estados fondo realmente tienen una estructura que permiten que los otros estados formen ese tipo de partículas o de gliders que se mueven a través de la evolución entonces de esta forma observamos que hay una estructura intrínseca en tanto de los estados fondo como de los estados extendidos en este automata de seiscientos ochenta estados y bueno fue lo que se hizo en este en este trabajo ya por último voy a terminar hablando un poco de cómo estos resultados o cómo este trabajo pues ha inspirado la la generación o la creación la propuesta de nuevos algoritmos metahorísticos para la optimización de sistemas industriales de sistemas de manufactura o simplemente de funciones matemáticas que son difíciles de optimizar entonces dado que la complejidad de automatismos celulares pues nos da un digamos un zoológico enorme de posibles comportamientos que podemos utilizar para la nueva implementación de algoritmos evolutivos bueno porque no tomar alguna de estas reglas y generar uno de estos algoritmos en donde que se quiere optimizar pues una función en donde el dominio está en rn son vectores reales de n dimensión en un espacio n dimensional y queremos optimizarlo donde la función mapea a r o sea a un solo valor y cada uno de estos valores del vector está acotado entre un valor mínimo y un valor máximo entonces la estrategia utilizando automatas celulares bueno como todo o muchas metahorísticas la gran mayoría primero tener una población aleatoria de soluciones pero cada solución va a representar o lo vamos a tomar como si fuera una célula del automata y esta célula del automata entonces va a tomar la información que tenga ella misma o que tengan sus vecinos y con ciertas reglas digamos inspiradas en automatas celulares van a cambiar esa información que tenga la célula para ir optimizando poco a poco la solución entonces ¿cuál sería la idea? yo tengo aquí mi célula que es un vector en rn y por medio de reglas voy a tomar la información propia de esta célula para por ejemplo formar nuevas posiciones que estén más alejadas o más cercanas a esta posición esto se conocería en en optimización de metahorísticas o con metahorísticas como explotación o exploración es decir me voy lejos para explorar nuevas áreas o me voy cerca para sacar más jugo al área donde estoy y puedo tomar también utilizando reglas de evolución adaptaciones de la regla de evolución vecinos de esta célula para poder obtener nueva información que me lleve a nuevas posiciones y me ayuden a optimizar la posición actual supongamos que esta fue la mejor de toda la vecindad nueva que formé de estas cuatro valores en verde esta fue la mejor posición pues simplemente actualizo la posición de la célula y así funciona la vecindad en ese tipo de metahorísticas inspirados como si fuera un automato celular yo veo mis vecinos veo la información propia y formo nuevas posiciones lo cual conforma una nueva vecindad y selecciono el mejor de la vecindad para actualizar mi posición hay muchas reglas que se pueden utilizar aquí yo solo voy a mencionar algunas por ejemplo reglas que me acerquen a un vecino o que me alejen a otro vecino reglas que tomen la información propia de la célula y me generen un cambio espontáneo reglas que ya sea que me incrementen o decrementen un valor o sea serían como una adaptación de estos cambios seguramente para incrementar o decrementar reglas de mayoría que tomen cuál es el elemento que más se repite ya sea en el vecino o en mi propia célula y entonces con eso influenciar a que el resto de valores tiendan a ese valor mayoritario o minoritario si es que me quiero alejar por ejemplo y reglas de redondeo es decir si estoy trabajando con números reales a lo mejor con estas reglas podría yo tener una mejor precisión acortando el número de decimales que están trabajando y este tipo de reglas sobre todo es bueno para problemas de diseño en ingeniería en donde se quieren valores digamos no con que tengan un límite de decimales que hay que trabajar bueno este tipo de algoritmo este primer algoritmo se probó contra otros algoritmos tanto clásicos como recientes en la literatura meteorística los tipos de pruebas son con estas funciones matemáticas que ya son bien conocidas se caracterizan por ser por ejemplo unimodales en donde bueno el espacio de música es enorme pero nada más hay un mínimo o multimodales en donde hay muchos mínimos locales y lo que se quiere es que el algoritmo sea capaz de escapar de esos mínimos locales para encontrar al local y que matemáticamente bueno cumplen varias restricciones por ejemplo que no son diferenciables no son separables etcétera para donde los algoritmos clásicos basados en gradientes pues tienen problemas para optimizar esas funciones de manera adecuada entonces aquí vemos que por ejemplo en estas tres funciones normalmente se prueban con decenas de funciones nuestro algoritmo que está en color rojo pues tiene un buen comportamiento en algunos casos superando los otros algoritmos en algunos casos teniendo una optimización similar a algoritmos que son recientes que ya han sido probados en la literatura y bueno con este trabajo ya se publicó también un paper en este año que está en esta referencia y que se puede consultar también en esta revista y bueno la idea es seguir por esta línea de investigación para poder seguir tomando como inspiración todos los comportamientos que ofrecen los automatas celulares para seguir proponiendo algoritmos en este caso no solo de optimización global pueden ser para optimización de problemas en específico pues también ya se ha hecho por ejemplo optimización de problemas de agente viajero o problemas de scheduling o en un mediano plazo por ejemplo multiobjetivo ¿no? ok como conclusiones pues podríamos decir que como se quiere se sabe la complejidad de ese tipo de sistemas pues juzgar por medio de interacciones locales sencillas que las dejemos actuar durante un tiempo suficiente la propuesta que tenemos es que nosotros propongamos un fondo estable ya sea reversible o aleatorio pero que sea un sistema cerrado para que después al extenderlo también de forma aleatoria pueda interactuar con comportamientos caóticos inducidos por esta parte aleatoria y generar un comportamiento complejo como trabajo futuro pues vemos que otros tipos de sistemas cerrados faltan por estudiarse que posiblemente lleven otro tipo de comportamientos complejos es decir que yo necesite o más o menos estados adicionales para poder generar complejidad y bueno y seguir utilizando las características de los automatas celulares para la definición de nuevos algoritmos de optimización estas son algunas de las referencias que se pueden consultar para quienes están interesados en este tipo de problemas y de sistemas y bueno por mi parte sería todo agradezco nuevamente la invitación que se me ha hecho y cualquier pregunta o duda que se tenga pues con mucho gusto trataré de responderla muchas gracias pues muchas gracias doctor por su por su charla es toda muy interesante y si las preguntas pues las tendremos en la sesión en vivo el último día del congreso entonces por favor todas las personas que están viendo esta charla vengan con sus preguntas preparadas este para que el doctor Juan Carlos las pueda responder y pues los esperamos el viernes y muchas gracias doctor gracias maestra doctora perdón que esté muy bien y con mucho gusto estaremos ahí presentes en la plática para contestar todas las dudas que y a un actitud que puedan surgir gracias